Las instituciones de educación superior del país continúan comprometidas para hacer frente a los desafíos que la actualidad les presenta y la innovación les ha permitido avanzar con éxito en este proceso. De cara al retorno a la universidad hemos desarrollado un protocolo desde la sección de seguridad y salud en el trabajo de bioseguridad que nos van a permitir tener la certeza de que vamos a retornar a un campus que es seguro frente al COVID. El Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, inicia su proceso de alternancia tanto para las materias de pregrado y posgrado que son prácticas, es decir, todo lo que tiene que ver con el tema de laboratorio. Todo el desarrollo académico de nuestra institución avanza sin ningún tipo de contratiempo. Gracias a la guía del Ministerio de Educación pudimos iniciar nuestra alternancia a partir del primero de junio. Y la alternancia ha sido un modelo que nos ha permitido desarrollarnos como universidad en nuestras diferentes funciones sustantivas. Para mí es un placer recibirlos a esta su institución. Creo que fue un gran acierto del Ministerio podernos flexibilizar para hacer que nuestros estudiantes pudieran regresar a sus estudios presencialmente. Esperamos un regreso al campus gradual, prudente, sin poner en riesgo la salud de los miembros de la comunidad universitaria. De manera articulada con las entidades de orden territorial y nacional, los diversos actores de la educación superior en Colombia han sumado esfuerzos, fortaleciendo sus plataformas y estrategias digitales e implementando los protocolos de bioseguridad en sus instalaciones. De esta forma siguen brindando opciones a los jóvenes con bienestar, calidad, pertinencia y oportunidad.